Y Macri sigue reinaugurando. Esta vez le tocó el turno a la Plaza Güemes. Nuevos juegos, bancos, sector para niños. Vamos con el Intendente. Son muchas las plazas que estamos poniendo en valor este año, las seguimos inaugurando. Hoy Plaza Güemes en Munro, es la segunda plaza que hemos podido recuperar tan linda en Munro. Alem fue antes, ahora es esta. Y la verdad que cada una va quedando de manera maravillosa. Una plaza muy usada esta. Plaza Güemes es muy usada y con distintos usos. Desde colegiales que a veces sale a la tardecita a entrenar en el perímetro. La gente de las oficinas, de las escuelas y colegios. Comerciantes de la zona que la usan mucho durante el mediodía. Y muchos vecinos la usan el fin de semana. Así que esperemos que sea otro de los éxitos. La verdad que pasar por las plazas y verlas llenas de gente es muy lindo. Ahora llegó la directora de la escuela de 500 acá cerquita que va a venir con los chicos que estudian ahí. Esta es una plaza con juegos integradores. Así que para esa escuela va a ser muy importante también poder tener este espacio público. ¿Cómo se le va a cuidar, intendente, esta plaza? Porque vemos que no hay rejas, por lo visto, hasta este momento. No, no hay rejas. Esta es una plaza sin rejas. Salvo las rejas que hemos agregado bajas en la zona de los juegos. Que actúan más como corralito para que el padre que dejó a su chico ahí no tenga miedo de que el chico salga corriendo y cruce la calle. Estas son calles bastante transitadas, entonces tiene más que ver con esa seguridad a los más chiquitos. Las rejas no necesariamente agregan seguridad porque se vandalizan mucho, se rompen las cerraduras, los candados. Con el simple hecho de ponerle pegamento a un candado o a una cerradura se vandaliza. El año pasado gastamos fortunas en candados y en cerraduras. Así que apostamos a que la seguridad tenga que ver y la calidad tenga que ver con el uso. Si el vecino se apropia de esto, si está lleno de gente, si las instituciones que están cerca, empresas, escuelas, nos dan una mano, esto va a ser un espacio que se va a mantener bien a men de los placeros, los guardianes, las cámaras que son necesarias para dar seguridad al espacio público. Estamos hablando de recuerdos. Hace un ratito decían por el centro cultural de acá de Monro. Y esta plaza, en los tiempos del japonés García, se llenó de gente total, total, por todos lados, con la negra sosa. Digo, ¿pensás repetir alguna de esas cosas? Sí, la verdad que, bueno, nosotros hemos hecho un culto ya de recuperar los carnavales, que han sido fiestas populares, espectaculares. Entonces, el espacio público tiene que tener actividades desde lo cultural, cada una de las plazas que vamos inaugurando. Se incorpora a nuestro circuito de actividades culturales. En Alem, hace poquito, estuvo 9 menos cuarto, una banda de acá de Munro muy querida, que además hizo un tema de Munro. Ponerle actividad cultural y deportiva a las plazas es parte del desafío de llenarla de gente. Desgraciadamente no la podríamos tener hoy a la negra, soy muy amigo del hijo, de Fabián Matus. También la costa está preparada para eventos masivos, así que hacer cosas en el espacio público es parte de la apuesta de que el vecino sea propio y lo recupere y lo sienta como propio.